Integrantes de la Comisión Instructora del Congreso local ratificaron su compromiso de emitir un dictamen apegado a derecho en la denuncia de juicio político en contra de Alberto López Rosas por la muerte de dos estudiantes normalistas cuando fungió como Procurador de Justicia del Estado. Lo anterior, durante la comparecencia del exfiscal guerrerense, donde presentó la ampliación de pruebas para la defensa de denuncia de juicio político por los hechos mencionados ocurridos el 12 de diciembre del 2011 en la Autopista del Sol, donde también se vieron involucradas diversas instancias de seguridad pública.